52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Amigos, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com. Entramos directamente a las noticias con Tamaulipas. La Fiscalía General de la República logró identificar y desmantelar a una red online que se dedicaba a la trata de personas, prostitución y explotación de pornografía infantil. La investigación empezó gracias a las autoridades, quienes recibieron una denuncia anónima, misma que alertó sobre la existencia de grupos en redes sociales cometiendo delitos. Y con la ayuda de la Policía Cibernética se pudo identificar al administrador de siete grupos, con más de 5.000 suscriptores y más de 18.000 imágenes, así como 3.000 videos de contenido ilegal. El sospechoso fue rastreado como el beneficiario de estas actividades, por lo que la Policía Federal Ministerial llevó a cabo un operativo junto al Ejército Mexicano y catearon la vivienda de este sujeto que estaba ubicada, ¿en dónde cree usted? En la ciudad de Victoria, Tamaulipas, la capital del estado. Afortunadamente, el hombre no tuvo tiempo para borrar ninguna evidencia y quedó detenido. Sus cuentas bancarias también fueron congeladas y sus dispositivos electrónicos que usaba también fueron decomisados, pero como la cereza del pastel, las autoridades también encontraron armas ilegales en su casa, por lo que se le va a añadir el cargo adicional cuando sea sentenciado. La ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional, abrió una carpeta de investigación en contra de un posible crematorio clandestino que estaba operando en un terreno baldío de la colonia López Portillo. El Ejército Mexicano no tardó en determinar que la cámara crematoria pertenecía a una casa funeraria, sin embargo, estaban realizando labores en un lugar sin permiso. Al continuar con las investigaciones, se solicitó el apoyo de los médicos forenses en el predio ubicado sobre la calle General Álvaro Obregón. El lugar no tenía bardas, pero estaba parcialmente cerrado con un alambre de púas. Antes de retirarse, las autoridades clausuraron el lugar mientras determinan la legalidad de ese crematorio. También en la ciudad de Reynosa, lamentablemente, se registró un ataque armado en el Centro Comercial de Plaza Real, donde un hombre fue abatido a balazos dentro de su propia camioneta. Las investigaciones preliminares determinaron que fueron dos atacantes los que dispararon contra el vehículo de la víctima. Según las autoridades, esto pasó repentinamente cuando llegó la persona al estacionamiento. Hasta el momento no se ha informado de algún arresto, pero le seguiremos dando las actualizaciones aquí en 52televisión.com. En otras noticias del estado, la Asociación de Mujeres Profesionistas está buscando instituir el 6 de agosto como el Día de la Mujer Profesionista en Tamaulipas. La propuesta tiene como objetivo empoderar y apoyar a las mujeres para su crecimiento profesional. Para conmemorar este día, se realizan actividades en las escuelas del estado para motivar a las mujeres a optar por una carrera profesional. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más noticias en 52televisión.com. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas. Diseños innovadores y funcionales. Que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México. Garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes? Obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero. Y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas. Radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. México vivió un evento muy importante en el año de 1847. Un día como hoy, en el marco de la invasión de Estados Unidos, el general Antonio López de Santana le confirió al general Nicolás Bravo el mando de Chapultepec. Esto para que organizara la defensa del castillo ante los invasores norteamericanos. Déjeme comentarle una noticia nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la invitación que le hizo el embajador norteamericano, Ken Salazar, para dialogar en México sobre la reforma al Poder Judicial. El presidente dijo que este es un asunto que debe resolverse únicamente con México. Además, dijo que no le corresponde a un embajador extranjero opinar al respecto y expresó que el tratado comercial entre ambos países no debe llevar a México a convertirse en un apéndice de los Estados Unidos. Eso sí, aclaró que no hay conflicto con Ken Salazar, pero enfatizó que México es un país independiente y soberano y que los asuntos internos del país deben ser tratados por los mexicanos sin interferencias extranjeras. Además, cabe hacer mención de que ellos quieren opinar sobre la reforma del Poder Judicial y no están de acuerdo con que los jueces sean escogidos por la ciudadanía, cuando en Estados Unidos eso es lo que se hace. Queremos agradecerles por continuar acompañándonos en nuestro noticiero. Enviamos un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas. ¡Síganos! Vámonos rápidamente a Nuevo León. El Congreso del Estado designó a Pedro Arce Jardón como el nuevo fiscal general durante una sesión extraordinaria. Es importante mencionar que la elección se realizó mediante insaculación, ya que ni los diputados del Movimiento Ciudadano ni los de Morena asistieron. La mayoría del PRI y el PAN elogiaron a Arce, quien ya estaba desempeñando en ese cargo desde octubre del año 2022, después de que renunció Gustavo Guerrero Gutiérrez. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, había rechazado el proceso, alegando que no se ajustaba a la resolución de la Suprema Corte de Justicia y que los candidatos estaban ligados a la hora alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza. Vamos a entrar a nuestra sección de alerta AMBER con nuestra compañera Verónica. Adelante. Entramos a dar la información de la alerta AMBER, en donde buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de 16 años de edad, de nombre María del Carmen Guzmán Mendoza, que fue vista por última vez el día 23 de agosto del 2024, en el municipio de Catepec de Morelos, del Estado de México. Cualquier información para encontrar a otros, comuníquese al teléfono 55-53-46-25-16. Sumémonos a la búsqueda 52 Televisión, al servicio de la comunidad. Gracias Verónica, vamos a un corte comercial, es muy rápido, regresamos enseguida. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo, porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué les parece si revisamos cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climáticas. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas tendremos lluvia a partir de mañana con una temperatura mínima de 23 grados, con una máxima de 34 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro ya han de 23 grados como mínimo de temperatura, a los 33 grados como máxima con sol hasta el miércoles y con lluvia a partir del jueves. Tiempo de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en los deportes. Vamos a ver, está bien completa esta información. Te escuchamos Víctor, adelante. Claro que sí Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Debido a que actualmente Rinoza no cuenta con un equipo de fútbol profesional, diversos jugadores se ven en la obligación de buscar en una oportunidad a otros equipos en tratar de buscar su sueño y de llegar a la Liga MX. Un ejemplo claro es el reinozense Cristian Conde, que fue anunciado como nuevo jugador de los Gavilanes de Matamoros para el campeonato de la Liga de la Tercera División Profesional MX. Por medio de redes sociales, el club fronterizo dio a conocer que Conde se une a la plantilla para el Benidedo, torneo 2024-2025 de la Tercera División Profesional, que va a iniciar el próximo 6 de septiembre. Y en más noticia, la gimnasta de Tampico, Kimberly Salazar estuvo presente en el torneo de campeonato nacional élite 2024 de gimnasia rítmica en el Polideportivo de Tampico, lugar en que la vio nacer y forzarse como atleta hasta llegar a alcanzar uno de sus máximos sueños, representar a México en los Juegos Olímpicos. Durante este verano, Salazar alcanzó la meta con la que sueñan muchas niñas, y es que tras solo 14 años de trabajar día a día intensamente, el pasado mes de julio, la alumna más destacada de la Escuela Municipal de Ginasia estuvo presentando en los Juegos Olímpicos de París 24. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informo a Víctor Ortiz y ¿saben qué? ¡Que ruede el balón! Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, amigos, ¿qué les parece si nos vamos directamente al tema de salud? Vamos a explorar algunos temas fundamentales. Siempre hay que estar bien física y mentalmente. Vamos a escuchar a Cintia Ábrego, que nos tiene unos tips para el cuidado de nuestra salud. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece un protocolo de acompañamiento en salud mental para sus derechohabientes, aunque estos servicios no siempre son solicitados especialmente por los hombres. El IMSS invita a los derechohabientes a acudir a su unidad de medicina familiar para ser valorados por un médico familiar. Si se detectan problemas como depresión, ansiedad, abuso de sustancias o ideas suicidas, los pacientes pueden ser referidos a áreas de psicología o psiquiatría. La salud mental en los hombres suele ser ignorada debido al estereotipo que lo consideran como los fuertes proveedores de la familia, lo que impide muchas veces que busquen ayuda. Según las autoridades, es necesario cambiar estas actitudes tradicionales y fomentar una masculinidad menos vulnerable, donde pedir ayuda se ha visto como una fortaleza. Bueno, pues ¿qué le parece que seguimos viendo la información? Toca el turno del segmento de los espectáculos. Vamos para allá. En otro tema, le comento que la influencer llamada Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Jostop, nuevamente fue detenida por las autoridades, presuntamente por el delito de agresión. Ella fue trasladada al reclusorio Oriente. Y las autoridades también alegan que otro crimen cometido fue el incitar el odio en contra de una ex socia con la que terminó en malos tratos. La denuncia afirma que Jostop usó a sus seguidores para acosar a la víctima desde las redes sociales. Un juez de control ordenó su detención y ahora ella deberá pasar unas horas en reclusión mientras se resuelve su situación legal. En nuestra conocida sección Reynosa Fotos Hermosas, le recordamos que solo tomé una fotografía. Trate de que sea bonita, pues por el nombre de la página Reynosa Fotos Hermosas y compártala. En esta ocasión les compartimos esta fotografía capturada por nuestro amigo Luis Vázquez, donde se ve un bello atardecer desde el Parque Cultural. Muchas gracias por dejarnos compartir sus fotografías. Esperemos que continúen subiendo sus fotos hermosas. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Le agradecemos, como siempre, su atención. Vamos a invitarlo a seguir haciendo que esta comunidad crezca como cada vez más y más. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, todas ellas nos pueden encontrar como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!